A mí la música me cambió la vida. Y creo que lo que nosotros hacemos es cambiarle la vida a todos los niños y jóvenes que vienen detrás nuestro. Eso es lo más importante que ha transmitido el sistema. Que como nosotros, sobre todo los que somos productos del sistema, sabemos lo que la música nos generó a nosotros, podemos generárselo a otros. A nivel, no solo de una salida a veces socioeconómica, sino también que me pasó a mí, de una superación a nivel personal, de encontrar un objetivo en la vida. Yo creo que finalmente el papel de la música es el papel de la transformación. Realmente es fundamental eso. Tocar el corazón de un niño, incentivar la creación de sus valores, de su autoestima a través de la música, a través de perseguir ideales, de cada vez tocar mejor, de ser mejor, de cantar mejor. Entonces eso es fundamental para los niños. Y les va creando una ruta invisible que después los va acompañando en su vida. La música, ella alimenta la alma. Yo acredito mucho que la música salva. Es una de las pocas prácticas que incluye la colectividad. Entonces no solamente nos enseña una disciplina, nos enseña una profesión, sino que también nos enseña a ser parte de una sociedad. A trabajar en equipo, a contar con el otro, a aprender del otro. Uno haciendo música de una manera efectiva y real, se siente parte de algo. Creo que ahí está la inclusión. Sentir que estás dándole, en estos casos, al chico común, que se sienta parte de algo y que sepa que así como hizo eso, puede hacer básicamente cualquier cosa. Hace un año empezamos también, que es otro programa, el programa del Coro de Manas Blancas, ahí en Ecuador. Llevamos un año con niños sordos. Ya estamos viendo que el niño sordo o el niño con discapacidad no tiene ningún problema para comunicarse con el chico regular. Tenía muchos chicos tímidos que no te decían nada, pero ahora son totalmente diferentes. Ahora ellos hay ya un escenario con una seguridad, una presencia. Trabajamos sobre los valores, sobre el respeto, la puntualidad, el trabajo en equipo, la responsabilidad. Y hay un cambio total, no solamente en la vida de los niños que están estudiando, sino en las familias y también en el entorno. Nosotros trabajamos con niños que vienen de la familia muy humilde, o sea, de escasos recursos. Pero gracias a la música hemos podido sobresalir. Salir en el estudio, salir de las comunidades de la ciudad para seguir tocando música, pero al mismo tiempo estudiando otras carreras. En la música todos somos iguales, no importa si tienes o no tienes, simplemente cumples un rol dentro de tu grupo, dentro de tu orquesta. Y todos somos iguales, todos estamos en la misma condición de aprender. Te da un lugar donde tú perteneces, te da confianza en ti mismo, te da la habilidad de confiar en el resto. Te enseña cómo trabajar en equipo con el resto. La música tiene un poder impresionante para llegar a los corazones de mucha gente y de transformar las vidas a las personas. Ese es el mayor aprendizaje para mí, haberme educado, haberme transformado y haberme hecho conocer personas increíbles en mi vida. CAF desde hace más de 20 años viene apostando a este instrumento educativo como una de las metas y de las formas más apropiadas de incorporar a la gente, sobre todo a aquellos de los barrios más vulnerables de la región, a una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de entender y de aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!